Se escucha el DJ Rock Río Compré una camisa Pa' la madre Una vape pendiente Pa' miel me vuelve Vindigo a la calle Ya que te di Ya veremos una vez Bailaré, 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 mira, cantaré Cántaré, cantaré, cantaré, mira, bailaré, mamá Bailaré, 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 mira, cantaré, mamá Cántaré, cantaré, ya, bailaré, mamá Ámbale pa' aquí, ámbale pa' allá Hay que estar maneras Y la va a cantar Ámbale pa' aquí Ámbale pa' allá Hay que estar maneras Y la va a cantar Y ahora a rumbear todos al estilo de... DJ Rock Ríca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!